Y le seguimos avanzando en lo que vamos a seguir aquí con su grupo accional, los de la D, L, D, N y D, Ver, Santos. La miel amarga y dice así. Claro que sí, algo al instante, cómo no, porque así la pidieron. Y aquí le íbamos avanzando. Rascale con Bajoni. Y con sentimiento, compadre. Ya se la sabe. Y ahí te va, chiquitita. Y aunque no me lo sé, por aquí le vamos a hacer la lucha, cómo no. Y ahí te va, chiquita. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú me hacías? Cielo, no voy a soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara ¿Quién me hará hasta la muerte, aunque me condenara? Claro que sí, es pura la empresa Music Y cállale, compa Johnny, con sentimientos, viejo Ahora, compa Richie, saca la botella, viejo Pásala, pásala, viejo, no se me agüiste Dale, pues Hasta la miel amarga, cuando se amó se acaba Cuando se apaga el fuego, se nos congela el alba Por eso tengo miedo, que entre de mí te vayas El día que tú me olvides, no vas a partirme el alba Se ve en China hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tu beso en mi cielo, no voy a soportarlo Y aquí se la pasamos Y aquí se la pasamos A mis compas A mi compa Carlos De LD&E, como no Y estas pedas con la empresa En fiestas, saludazos a la familia Robledo Ya es cómodo Para toda la gente que anda pisciendo por ahí En el YouTube, saludos Bueno, la silla se la sabe Grupo Accionar El D&E, los de la D De Bersantos Toda la familia presentes aquí A ver, Chiro Y todas las muchachonas A ver, el A, el A, el A, el A Sale pues Mi proceder Se los diré Soy de los de A, los me llamo Manuel Toco perder Para aprender Matar a los hijos Y matáis por placer Dos me pelé Y me las cobré Comieron flujos Los que no arañé Por solo él Si él es levante Según mi suma Mi resta es perder Soy hombre fiel Para el cartel Y que importa Comparado a tu infiel Ay, me enseñé Junto a Javier Aprende donde Si así te veré Cayo Javier Y el puesto a la red Somos los trenes Por eso es poder No quieran ver Cuanto es el poder Ya ven que trenes No tienen de té Desde las calles Desde las calles del 203 Hasta el 214 Ya se la saben Ahora si puro grupo accionar Lo que sigue Eso me compa Y aquí nos seguimos Con los campanes del grupo accionar Cómo no Veda con la empresa Que estaba con la empresa Sea lo que sea Aquí estamos Saludazos Para toda la raza De Cuyacán Toda la raza De Tijuana Zancán Zacatecas Calisto Cómo no Toda la raza De Cahuila Compañane ¿Cómo anda Compañane? Y toda la raza De Tamalista Cómo no Cómo hizo mi compa Una canción inédita Ahí de parte De su grupo accionar Claro que sí Mi mente positiva Para toda la gente Ahí presente Y dice Así viejo That's right Esta vida es batallosa No te vayas a ahogar Porque siendo arco Se la deja Tienes que saber nadar Esa gente envidiosa Seguido van a rodear Abre los ojos Y fíjate bien Aunque te contas Es un consejo Bien sincero Que les voy a mencionar Porque mi vida Todo es tropiezo Si no quiero superar Puedo gastar dinero Porque sé cómo hacerlo Más atrás Y en las calles Donde aprendí A cómo dobletear Las mujeres Los billetes Y las malditas drogas Son mis vicios Y por nada Que los voy a cambiar No me importa el dinero Que yo aquí tenga Es caliente Te vendo No debes Te inventar Mi mente positiva Mi vida siempre en la línea Siempre arriesgando Pa' hacerme unos varos Mi mente positiva Ahí lo más quedó Con toda la gente Que se encuentra por ahí Saludos a todos Su grupo Su gran ¡Gracias!